Una fiesta imperdible llega a la ciudad de Alverde, porque se hace presente el poder Audio Killers. El sábado 6 de agosto, por primera vez en Chink, recibimos al mayor exponente del remix en Sudamérica, DJ Der Comisar, tocando en vivo. Además, para que la fiesta llegue a su punto máximo, toda la animación de Fran Ruiz, voz oficial de Audio Killers. Puesta en escena increíble, lanzadores de gas, CO2, todo el merchandising y la música que solo Der Comisar sabe hacerte sentir. No te lo podes perder, sábado 6 de agosto, Chink, Club Nocturno, Ciudad de Alberdi, Tucumán. No te lo podes perder, sábado 6 de agosto, Chink, Club Nocturno, Ciudad de Alberdi, Tucumán.